Bueno, estamos de vuelta para seguir hablando de coronavirus y el impacto que tiene en la vecina ciudad de Santo Tomé, donde también se han dispuesto una serie de medidas de cara a lo que es la prevención. ¿Qué se busca? La circulación de gente que sea lo menos posible. Se han cerrado clubes, se han prohibido, bueno, lo que tiene que ver con los eventos masivos. Es por eso que le vamos a agradecer a nuestra invitada, a la intendenta de la ciudad de Santo Tomé, Daniela Cuesta. Bienvenida arriba a Santa Fe, ¿cómo están? Buenos días, gracias por la invitación. Aquí estamos, todos ocupados. ¿Cuál es la situación y el panorama allí? ¿Ustedes tienen algún caso sospechoso en Santo Tomé? No, no, hay cinco familias que están, yo le digo autocuartelado, pero no es la palabra, que están en cuarentena, por prevención, que han tenido familiares que han viajado. Hemos tenido algunos problemas el viernes sobre todo para que una familia acate la medida, pero bueno, hasta ahora se tranquilizaron. Nos tenemos que acostumbrar a esto de, bueno, estamos en una situación donde vamos a tener que hacer cosas que no nos gusten, pero lo tenemos que hacer si nos queremos cuidar nosotros y a los demás. Y es un cambio de conducta difícil. Cuando habla de alguna situación complicada, ¿tuvieron que recurrir a la fuerza pública para que esta familia acate la cuarentena? No, 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 pero tuvimos así alguna serie de cruces así con gritos violentos, que se yo, pero nada, verbal, digamos, por suerte, nada que llevar a ese punto. Y uno sabe que lo difícil en localidades como las nuestras, donde no hay ningún caso, gracias a Dios y gracias a lo que hagamos, y si Dios quiere, si hacemos lo que debemos hacer, seguramente podremos evitarlo, y eso, y para eso trabajamos, tratando de evitarlo, es que tomemos conciencia que el peligro está ahí, ¿no? Es como que tengo ojos que no ven, y eso es lo que pasa. Y no, ¿y por qué? Yo digo, a mí me cuesta no dar un beso, la verdad que me cuesta. Y a veces hasta me olvido. Entonces, bueno, en esto, tener la suficiente insistencia para ir metiéndonos en la cabeza de esto, bueno, por un tiempo vamos a tener que cambiar pautas de conducta muy fuertes. Nosotros del Estado tomamos las medidas posibles dentro del panorama de lo que define nación y provincia. Hicimos, como decían, cierre de clubes, gimnasios, salones de fiesta. También hay que decir que esto es dinámico, que lo que parece es que hoy se puede demorar un poquito mañana, bueno, lo vimos con el fútbol, nosotros, a ver, el viernes estábamos, bueno, que disponíamos, que cierre, y en ese momento, que ya venía el fin de semana, hubo algunas fiestas de menos de 200 personas que se permitieron, pensando en que la fiesta va a ser el día siguiente. Ahora, el lunes la medida ya fue más drástica, bueno, cerramos el salón de fiesta, le avisamos a todos, tendrán tiempo de meter en el freezer lo que hicieron, de modificar, de avisar. Tenemos ese, tuvimos ese pequeño permitido que nos parecía que era lo que se debía hacer, para ir haciéndolo gradualmente también, en la medida de que todos los días vemos que es lo que anuncia, nación o provincia. Obviamente los mayores de, que es más, el día de la conferencia de prensa del presidente de la Nación dijo mayores 65. Claro. Las recomendaciones que a las 11 y media de la noche nos envía la provincia, a través del WhatsApp de Protección Civil, decía 65. Cuando llegamos a la mayoría de la oficina, ya no son 60. Bueno, revisamos y corregimos, digo, que comprendamos todos que también nosotros estamos adaptándonos permanentemente y viendo cómo esa medida que se toma a nivel nacional o provincial repercute en una organización municipal que además trabaja con cuestiones concretas. ¿Y cómo se trabaja y cómo se piensa el municipio de aquí en adelante, con el tema de los trámites, de la atención al público, de la cantidad de empleados que están circulando? Bueno, de ayer era una cosa, hoy es otra. Y tenemos que ver cómo se reglamenta y cómo se establece el tema de las licencias. Porque era un universo si los que no iban a trabajar eran los mayores 60, de 65. Otros son 60. Se duplica la cantidad de personas que dejan de trabajar. Más los que tienen inmunodeficiencias, que tienen o cardíaco, diabéticos. Si ya todos los que tienen hijos nos van a trabajar, vamos a tener un problema serio, porque eso tenemos que cuantificarlo. Eso va a ser el trabajo de hoy a la mañana. Cuantificar qué posibilidades y si eso se compatibiliza con él, en los casos que haya papá y mamá, que uno sea el que esté a cargo o quien no esté a cargo. Eso lo vamos a tener que cuantificar. Porque nosotros, hasta ayer el tema era, bueno, modifiquemos los mecanismos de atención al público para evitar la contención. El chico que hace guardia de seguridad de la municipalidad tuvo el licencia obligatorio porque tuvo un problema respiratorio muy serio. Estuvo internado muchos días. El médico laboral sugirió que se retire. Estamos buscando. Están buscando, sí. Policía municipal con carné de conducir, en tanto no haya una medida que nos permita prorrogar los vencimientos, tenemos que seguir. Entonces, ¿qué desposimos? Trámites de turno solamente online. Suspender por unos días los primeros carnés. El que no tuvo carnés hasta ahora, que espera un poquito. Trabajar sobre las renovaciones. Y hacer, en la medida que el clima lo permita, las con la mayor cantidad de esperas afuera. No tenemos las sillas adentro, pero a veces se juntan 80, 90 personas ahí. Entonces, bueno, tratar un día, en estos días, que la temperatura un poquito aflojó, se puede, vamos a ver, pero vamos a tener que ir viendo día a día. Al llegar a un día, entonces, donde no le podremos dar esas condiciones de seguridad ni a los vecinos ni a los empleados, porque también tenemos que dar esas condiciones de seguridad a los empleados y tomaremos la decisión posible. Pero esto es con calma, tratando de cuantificar y que cada vez que nos empieza a desesperar una situación, pues decir, bueno, bueno, ¿cuántos son los casos? ¿Quiénes son? ¿Cómo podemos hacer? El equipo de gabinete, esto lo decidí hasta ahora y lo sigo evaluando, es, aunque tenga 60 años, con visita al médico, sigamos trabajando. Claro, porque si no es un trabajo de ingeniería, ¿qué tiene que hacer el municipio? Porque no se supo a la gente. Yo lo veía, decía, bueno, el presidente está en Olivo. Yo no puedo desde mi casa conducir la ciudad, porque nosotros tenemos que hacer cuestiones concretas, pero tiene que ver con la instancia de gobierno que cada uno está. Nosotros tenemos cuestiones concretas en la calle. Yo tengo que asegurar la recolección de residuos en este contexto, que Acción Social siga abierta con seguridad para los trabajadores, y eso es lo que en lo cotidiano del funcionamiento del municipio más me preocupa en la provocación en el tiempo. Bueno, ya obviamente tenemos vínculos y contactos permanentemente con el gremio. Lamentablemente creíamos hasta última hora que Festran iba a suspender la medida de fuerza, no porque no tengan derecho a reclamar y no sea justo que estén reclamando, pero hay un contexto donde la verdad que estar, digamos, bueno, no era el momento. Uno entiende que no era el momento, así como nosotros entendemos que a estas situaciones las tenemos que afrontar entre todos, como no es el momento, y quiero aprovecharlo y les decía, los intendentes del foro radicales lo tenemos que hacer, hay que plantear una solidaridad con el intendente de Ceres, hay que decir que lo que hizo el ministro Zahín con ese intendente es una falta de respeto, es vergonzoso ese funcionario. Ojalá que Perotti en algún momento pueda hacer un pequeño reconto de la actuación de ese ministro y se dio cuenta que no está a la altura de las circunstancias que no tiene ni la serenidad ni las condiciones para tomar una decisión, no puede maltratar a un intendente que eligió a la gente para estar donde está, nada más que eso. Recordemos, el ministro Zahín dijo que la intendenta Dupuy hizo politiquería al pedir mayor presencia policial y que si ellos no podían ejercerla, que por lo menos pidiera fuerzas nacionales para cerrar un poquito la ciudad. Primero, ¿no se le puede contestar a un intendente por Twitter? A ver si nos damos cuenta que nosotros somos funcionarios públicos que nos elige la gente para hacer lo que hacemos. Que una pandemia que afecte una localidad fronteriza de la provincia tiene un requisito, pero además yo no puedo detener gente porque soy intendente, no soy ministra de seguridad, ni soy policía, no tenemos competencia para hacerlo aún en una emergencia, por eso que la señora con mucho respeto hizo lo que debíamos hacer, plantar una nota pidiéndole que haga lo que tenga que hacer. No quería desaprovechar, porque la verdad que es vergonzoso. Si así vamos a contar con el ministro de seguridad cada vez que tengamos un problema en la localidad, estamos complicados. Es como para cerrar este tema, evidentemente hay cuestiones sensibles que el ministro de seguridad no llega, ya lo hizo con la seguridad al tener esas declaraciones en Buenos Aires, lo hizo con este hombre de Buenos Aires que golpeó duramente a quien era el encargado del edificio, ahora con la intendenta de Ceres. La verdad que se hace un reconto. A ver, un exaluto cualquiera puede tener porque hay momentos de desesperación, hay momentos de nerviosismo, la gestión pública nos pone permanentemente al hacking, ¿quién no se le salió de la cadena? Ahora, este hombre es serial, desde que asumió, creo que no hizo una declaración, una actuación, a mí no me contestó jamás una nota, digamos, yo del ministerio de seguridad sí tuve contacto un tiempo con el doctor Jorge Lania, que es el que está vinculado con municipios y comuna, la última vez que nos comunicamos fue el 27 de febrero, que se entregaban las tarjetas alimentarias, mañana a la tarde falleció mi papá, así que ahí no nos pudimos encontrar y nunca más supe. Esto del contacto, por semana mandamos nota, por la situación de seguridad de San Otomé nos preocupa muchísimo. Se ha grabado en estos últimos tiempos. Sí, 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 sí. ¿Y el personal de policial disponible? Lo que nosotros percibimos es una disminución importante del personal policial en la ciudad. Y ya lo manifestamos. E intentamos siempre este tipo de gestiones hacerlas en silencio para no preocupar, para no generar más dificultades en la convivencia social. Pero la verdad que uno cuando ve todas estas cosas que están sucediendo deja de tener expectativas de lograr esas respuestas. Entonces la situación es preocupante. Así que bueno, estamos en una situación difícil tratando de ser los positivos en el sentido de que es lo que sí podemos hacer para evitar que la enfermedad nos llegue. Y hoy es tan complicado porque, bueno, reiteramos, en Santa Fe no se siente tanto el paro de municipales porque hay muchísimos servicios que nos prestan empresas tercerizadas, pero en San Otomé la mayor parte de los servicios los prestan en municipios. Sí, sí, sí. Nosotros el volumen de servicios que tiene que ver el diario que es recolección de residuos según empleados municipales, todo lo que es mantenimiento del sistema de agua corriente y cloaca lo hacemos con empleados municipales. Así que se nota nosotros en un esquema donde además se dan todas estas otras medidas. A ver, para que se simplifique. Nosotros, por ejemplo, no es lo mismo ver cómo hacemos un esquema de emergencia en función de la pandemia cuando más o menos el servicio lo tenés al día a si venís, además de días de paro, de tener mucha acumulación de residuos en la vía pública. Entonces, por eso digo que no era oportuno. Uno no dice que el Iremio no tenga derecho a manifestarse, a defender los derechos de los trabajadores. Todos queremos pagar los mejores sueldos que podemos y esa es la discusión que tenemos. Todos queremos pagar los mejores sueldos y nosotros lo que decimos, nuestro límite es cuáles son los recursos con los que vamos a contar. En este país que no hay ninguna posibilidad de proyectar a tres meses, pues es la situación. Veníamos con una pequeña disminución de la inflación, pero sumado ahora a la pandemia, nadie, cae las bolsas, cae el petróleo, pero los precios no bajan. Ese es el marco en el cual se está discutiendo una paritaria y es por eso que es muy difícil llegar a un punto de encuentro, no porque los intendentes no creamos que los trabajadores no merecen la actualización salarial, ¿no? Intendenta, gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes.